¡Hola gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y el día de hoy vamos a terminar. Vamos a darle sano cumplimiento a nuestra serie de consejos rápidos sobre force fields, sobre campos de fuerza. Y el día de hoy vamos a ver uno interesante, interesante porque sirve bastante a la hora de, por ejemplo, hacer una simulación de partículas dentro de fuego. Vamos a añadir acá una icosfera, esta de acá, ok, y a esta le vamos a dar un material específico, digamos que va a ser un emission, donde quiera que esté ese emission. Ok, aquí. Y vamos a darle más o menos un color naranjita. Ahora, acá, veanlo, esto es un poco largo, vamos a hacer un quick smoke, ya lo tenía ahí. Y vamos a bajar este cubito de acá, no, este, este cubito hasta aquí. Usted decide qué tan grande va a ser el, el, el domain, el dominio. Ahora, así, por sí solo, ¿qué hace esto? Pues bueno, vamos al A y vea, pues hace una simulación rápida de un fuego que va a llegar hasta donde las paredes del dominio están. De acuerdo, o sea, hasta ahí todo bien, todo azul y todo claro. De acuerdo. Ahora, vamos a seleccionar el dominio y vamos a ir a físicas. Vamos a agregarle un force field y le vamos a decir que ese force field va a ser de smoke flow. De acuerdo. Ojo, smoke flow. Ahora, vamos a ir al cubito y le vamos a dar un sistema de partículas. No nos vamos a meter mucho con las partículas, excepto que quiero que sea object y que ese object sea my ecosphere. Mi ecosfera. Ahora, ¿qué va a pasar? Vea, voy a dar el alt A. Y de momento, pues obviamente las partículas van a estar cayendo hacia abajo. Solo déjeme incrementar la fuerza, digamos a 10. Incremento la fuerza. Y... Ah, claro. Necesito que seleccionar el dominio. Aquí vea, domain object. ¿Cuál es el dominio? Pues este cubote que está acá. Bueno, sí, este cubo, digamos, alargado que tenemos acá. Y se llama smoke domain. Así que selecciono. E inmediatamente vea el cambio. De acuerdo. Ahora, como se podrá imaginar, bueno, vamos a acercarnos un poquito solo para que vea. Y vamos a detener en un momento determinado la animación. Más adelantito. Bueno, que reinicie la animación solo para que vea. Ahí. Ok. Posiblemente aquí esté demasiado grande las esferas. Así que está por demás decir que lo más conveniente es hacerlas más pequeñas. Pero bueno, para muestra un botón, voy a hacer un F12. Y vea. Esto, más pequeño, repito, simularía, por ejemplo, las chispas que salen volando de la leña cuando hay un fuego. Ahora, ya, basta, basta. Solo quería mostrarlo. Tampoco hay que emocionarnos mucho. Entonces, le decía esto de acá. Bueno, aquí podríamos meternos un poquito con el tamaño de las partículas solamente para que no sean tan exageradas. Para que realmente parezcan las chispas pequeñas. Digamos que .15. Sabe que quizás el .02 iba a estar bien. Ahí, vea. Ahora, si hacemos el Quick Render, pues obviamente, ahí sí, ya van a aparecer un poquito más las partículas. ¿Qué quiere que no vayan partículas hacia abajo como está este caso mío? Pues bueno, nada más se va una vez más al Domain y le da más fuerza a su sistema, a su Smoke Flow. Digamos que le vamos a dar 20. Vea nada más. Y ahí van hacia arriba. Ahora, pues por supuesto hay que tener un poco de tacto, ¿no? El 20 posiblemente haya sido demasiado exagerado. Pongámosle un 15. Todavía demasiado fuerte. Así que vamos a ir bajando, digamos, a 12. Y ya. El tamaño, digamos, la cantidad de partículas hacia abajo es menor. Pero podemos ir jugando, repito, con el número hasta que quede el número exacto. Como para que se vea bien. Vea que aquí las partículas están saltando. Sin necesidad de sacrificar nuestra animación. Pero bueno, repito. Para muestra, un botón. De eso se trata nuestro Force Field último de Smoke Flow. Se va a jugar en conjunto con la simulación de humo. De acuerdo. Aquí lo hicimos con un Quick Smoke, pues nada más para que fuese más rápido. ¿Podemos agrandar el tamaño del dominio? Pues claro que podemos agrandar el tamaño del dominio sin ningún problema. Para que la simulación, pues no sea tan obvia, ¿no? Y pues nada, damas y caballeros. Le damos sano entierro a esta serie de consejos rápidos. La próxima serie de consejos rápidos va a hablar sobre nodos. Cortesía de mi buen amigo Buscavidas que me hizo la sugerencia a través de los comentarios de YouTube. Gracias infinitas. Definitivamente, ese va a ser la siguiente serie de consejos rápidos. Así que muchas gracias, amigo mío. Nos vemos la próxima, damas y caballeros. Si es la primera vez que usted viene por acá, pues sea bienvenido, sea bienvenida. Quédese, suscríbase que es completamente gratis. Y hacemos estos tutoriales, digamos que dos veces por semana. Nos vemos la próxima. Ah, también, si me quiere seguir en las redes sociales, las direcciones aquí abajito en la descripción del video. Y en el post del blog, la dirección de mi blog también aquí abajito en la descripción del video. Junto con mi dirección de Patreon, por si se quiere convertir en uno de mis amadísimos benefactores. Cosa que yo le voy a agradecer hasta el final de los tiempos. Y también, pues si le gusta leer el link de compra hacia mi libro, Cuentos desde el Desempleo. Nos vemos la próxima. Y sí, hasta entonces, larga vida al software libre. Gracias.